El hombre falleció luego de estar por cuatro días internado en la clínica de alta complejidad, tras ser arrollado por una motocicleta. El conductor del vehículo, al parecer, se echó a la fuga. El hecho se presentó el pasado jueves en el sector de Las Palmas, sobre la autopista Simón Bolívar. La víctima, quien respondía al nombre de Reinaldo de Jesús Maruralda, era natural del municipio de Virginia Rizaralda y contaba con 72 años de edad. Según lo manifestado por su compañera sentimental, la víctima no recibió la atención adecuada por parte del personal médico de la clínica. Estaba vomitando y yo gritaba y le decía a la enfermera, a la autora que estaba allí, que mi marido se estaba ahogando y yo gritaba y me regañaron diciendo, no grites, no grites, no grites. Y yo decía, ¿cómo no voy a gritar si mi marido se está ahogando? De la agonía de sentirse ahogado, se sentó, viendo que no se podía sentar porque estaba muy mal de de la espalda, la pierna. Acá tenía un hematoma y simplemente le hicieron todo en la cabeza y en las piernas y yo creo que no le revisaron el estómago. Yo creo que mi marido tenía algún intestino roto y yo creo porque él, antes de subirlo a la busa, me quejaba mucho que le dolía el estómago. Y ahora que me lo entregaron, mi marido está así, hinchado. Él está hinchado, sí, está hinchado. ¿Qué quiere decir? Que mi marido le rompió algo del intestino y los médicos no hicieron nada. El funcionario expresó que el caso está en manos de las unidades de criminalística, quienes establecerán lo que ocurrió en el episodio vial que dejó una víctima mortal.